Música Hola a todas chicas y chicos de Youtube ¿Cómo están? Espero que estén bien el día de hoy Perdonen la demora, la tardanza, pero tuve un inconveniente con mi computador Y por lo tanto también se me había borrado el archivo, me tocó volverlo a hacer todo otra vez Y bueno, los que me pidieron ASMR no se me preocupen que los voy a hacer Y bueno, no siendo más comencemos Hola, soy Ian, un androide, encantada de conocerte, amo No recuerdo quién es mi creador, amo, creo que se borró de mi sistema ¿Su tío? La verdad no lo sé Bueno, ahora que usted es mi nuevo amo, puedo acompañarlo y hacer los deberes de la casa Supongo que para eso fui criada ¿Acaso quiere devolverme? Qué alivio Bueno, amo, dígame que le gustaría cenar y yo con gusto le prepararé su comida Ya veo, en un momento le tengo todo listo Amo, ya está lista su cena Que tenga buen provecho La verdad no sé cómo recargar mi energía, amo No le recuerdo bien Tal vez debo tener un cable o déjame ver en mi sistema Con un beso o alguna forma de cariño Qué raro Qué raro Que eso esté en el sistema de extranjación en otro día ¿Cómo puede ser que yo Recargue energía con cariño humano? Amo, no sé si a usted le gusta la idea o si tiene novia Pero la única forma que yo tengo de recarga es Besándome o dándome alguna muestra de cariño Sí, amo Estoy muy contenta de que me haya aceptado en su casa Y más que que ya tengamos muchas semanas increíbles Después de ese suceso Ir a la escuela No creo que sea necesario Soy un androide y tengo una base de datos Que me da la información que necesito ¿Quiere que prendan a mí las emociones de las personas como usted? ¿Usted está seguro? No lo sé Eso es muy amable Me gustaría mucho Espero no molestarle Bien Podría estar con gente diferente Y aprende de ellos Mi amor es increíble Y una muy buena persona Cualquier chica se fijara Amo, ¿ocurre algo? Si quiere lo acompaño mañana a ese almuerzo con su tío No hay problema No hay problema De todas formas No me acuerdo de nada de su tío O de mi creador ¡Guau! Este lugar es increíble Me prometo que voy a aprender mucho De las demás personas No se preocupe Tendré cuidado Que le vaya bien En sus clases Vaya No pensé que todos estos jóvenes Fueran tan interesantes Voy a aprender mucho en esta escuela Voy a hacer que me amestea mucho eso de mí Hola, amo Estoy muy contenta Hice muchas amistades Algunos son muy amables Otros no tanto Pero Gracias De verdad Muchas gracias No es verdad, amo Hay que ir a ese restaurante Buenas tardes Sí Soy ¿Me conoce? ¿Sucede algo? Amo ¿Qué pasa? Amo No me siento bien Volvamos a casa Lo siento, amo Creo que mi presencia Hizo que se arruinara Su almuerzo con su tío Muchas gracias Por lo de hoy Y gracias Por cuidarme Y no haberme botado Amo Lo quiero mucho Y estaré a su lado Hasta que ya no necesite de mí Y bueno Eso sería todo Por el video de hoy Espero les guste Y si escuchan un ruidito Por ahí Les recuerdo Que es mi ventilador Del computador De mi portátil Pues Este Para que no se me asusten Y crean que son sonidos Por ahí No O sea Sonidos de fondo No Es el El ventilador De mi portátil Que suena duro Bueno Este Bueno Denle like Suscribanse a mi canal Compartan todos mis videos Denle click Al botón De la campanita Para que no se pierda Ninguna notificación De cuando subo video Y bueno Los quiero mucho Gracias por todo ese apoyo Siempre les estaría muy agradecida Por el apoyo Que me han dado Todos estos años Y bueno Nos vemos pronto Bye